Hola amigos, mi nombre es Mer10, muchachos, el día de hoy vamos a hacer un reto bastante chévere, vamos a hacer Saitama y vamos a pasarnos a Minecraft, así es chicos, vamos a ponernos en modo serio el día de hoy para poder hacer este reto y estoy utilizando un mod antiguo, desde la 1.7.10 estoy hablando, así que supongo que por eso no vamos a ver algunos bloques específicos, no es de las últimas actualizaciones, así que por eso mismo es un verdadero reto. Así que nada muchachos, vamos a empezar entonces mencionando de que Saitama tiene algunas cositas interesantes, vamos a conseguir todo de cero, ¿de acuerdo? Si tenemos que comer, tenemos que ver entonces la manera de tener esa comida, pero Saitama es súper fuerte, ¿está bien? Saitama es súper fuerte y tiene bastantes cositas, por ejemplo, con la C puedo hacer puños consecutivos como este. Luego tendremos la V, que es un movimiento para matar, un Serious Serious Punch, un puño serio, que sería pues cargando, es una cosa de estas y... ¡Toma! Es una locura porque, o sea, literalmente lo que hace es como que haces un puño de fuego o algo así, que literalmente lo que hice es, por ejemplo, convertir eso como prueba, ¿no? Que literalmente ya sabemos que al momento de calentar la arena, lo que hace es que lo ponen como cristal, así que vamos a ver entonces... Ah, y por último tenemos el... bueno, tenemos dos cosas más, el Slow Motion, ¿de acuerdo? El Slow Motion bastante chévere, ahí estamos. Y por último tenemos el Super Velocidad con B, ¿está bien? Así que, nada, vamos a ir buscando las cositas como, por ejemplo, madera, tenemos que ir a por comida y después de eso, muchachos, vámonos al Nether para luego ir al End. Porque la idea es pasar el Minecraft sin... bueno, pasar el Minecraft directamente con o siendo un Saitama, One Punch Man. A ver, hacemos nuestra primera madera, obviamente, pues, matar mobs es súper sencillo, literal, es una locura. No me hacen casi nada de daño, por no decir que no me hacen daño, pero necesito comer como Michi, o sea, tenemos que comer muchísimo. Tenemos que comer muchísimo y para eso tenemos que ir a por madera, hacernos herramientas, ir a por carbón y todas esas cositas. ¿Quién me está molestando? A ver. Uh, pueden fallar así mis causas, ¿eh? Mis causas pueden fallar así. Bueno, ahí encontramos el primer hierrito. Recordemos que estoy en la 1.7.10, por eso mismo, pues, esto nos mire muy muy bien. Vamos a ir poco a poco, tampoco es como que estoy desesperado por diamante, pero bueno, con este hierro ya al menos puedo hacer cositas. Otra cosa que me he dado cuenta, pero es demasiado excesivo, es, por cierto, eh, no mames, tenía mucho, mucho carbón, bueno, tenía suficiente carbón, pero creo que lo convertí todo en, en antorchitas. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ir a por más cositas, igualmente ustedes no lo van a ver, no van a ver todo este proceso, porque claro, desde iniciar el Minecraft, desde cero en sí, pues, es un poquito tedioso. Así que ustedes no se van a comer todo esto. Y también me gustaría que en los comentarios digan qué otro superhéroe les gustaría. Cualquiera, cualquiera. Ghost Riders, Spider-Man, Ant-Man, cualquiera, ¿no? Cualquier superhéroe que ustedes conozcan. Y a lo mejor está en el pack, porque hay muchísimos, muchísimos, pero muchísimos superhéroes, no específicamente de DC ni de Marvel. Y con eso, pues, obviamente, hacemos esta misión, ¿no? Misión imposible. ¡Ja, ja, ja! Ya encontramos, así es, chicos, lava. Vamos a ver, en primeras, tú, adiós, tú, adiós, tú, adiós, tú, adiós. Por cierto, cuando shifteo, como que puedo saltar más alto, me parece. Debe ser, ahí lo probamos después, seguramente con la dragona. Vamos a ver acá, uno, dos, y así es, chicos. Ah, mira, acá está, ojo, ojo, tres, cuatro, genial. Ok, lo que vamos a hacer rápidamente, es el pico de diamante, no sé hablar. Y vamos a, mira, he hecho más picos por si acaso, pero ahí está más. Vamos a ir entonces a por water. I need water in this moment. Creo que vi por acá un poco de agua. No me preocupa mucho, porque lo que me preocupaba más es estar media hora sin encontrar absolutamente nada de diamante. Mira, por acá estuve también, pero no me acuerdo dónde había agua. Había escuchado agua, pero no sé en qué parte había, así que nada, voy a hacer otra pausita. Pero ya lo principal tenemos. Ya tengo el mechero, que está acá. Tenemos, pues, el pico de diamante. Y por último, pues, faltaría hacer solamente el portal para irnos. Mira, acá está, acá está. Vamos a ver. ¿Dónde está mi...? Bueno, puedo hacer otro. ¿Por qué no? Why not? Vamos a poner por aquí. Vamos a poner esta cubeta por aquí. Y agarramos esto de acá. No me acuerdo cómo se hacía el portal directamente. Con solamente la cubeta. Así que, por si acaso, vamos a hacer... Por acá creo que estaba el... Por aquí, a ver. Por acá había lava. Sí, acá está. Por si acaso, vamos a hacer lo siguiente, que sería... Hacerlo a la viejo Sansa. ¿Está bien? A la viejo Sansa. Así que no hay ningún problema. Tengo lava de sobra. Me van a disculpar si no, pero no sé si así está bien el portal. Ahí estamos. Yo estoy diciendo por qué. A ver, esto vamos a dejarlo. No sé si agarrar más, por si es que tengo que irme a otro por... Mira, vamos a agarrar más esto. Esto lo vamos a dejar activo. Y voy a hacer otra... Bueno, voy a tener más obsidiana para ir a por más materiales. Las varas de Blaze me preocupan y también tengo que ir a por muchos Enderman. Pero con nuestros golpes consecutivos a lo mejor los derrotamos súper rápido. Bueno, ya estamos. Ya estamos. 14 entonces. Y vamos a irnos a la acción. Debería agarrar más comida, pero... Saliendo, supongo. Creo que 8 está bien. Creo que con 8 está bastante bien. No muestro mi cara. Eso sí. Porque ahorita, bueno, fue mi día libre y estoy como que medio tranquilito ahorita mismo. A ver. Vamos a ir súper rápido, supongo yo. Un poquito laja. Eso sí que va. No sé por dónde ir. Es que cargue el mundo también para ver si es que veo algún tipo de fortaleza cerca. What the fuck? ¿Qué fui? ¿Qué está pasando, huevo? No me quemo. Eso sí, bueno. What the fuck? ¿En serio? ¿One Punch Man puede volar con pedos? ¿En serio? What the fuck? Bueno, vamos a utilizarlo entonces. Vamos a utilizarlo, ¿por qué no? Muy raro, ¿ah? Muy raro, pero bueno. Si es que me permite, pues normal. Me gustaría probar golpes consecutivos o el puño final, ¿sabes? Con la dragona. Sería una locura, huevón, terminar así el video. Pero bueno, vamos a probarlo. Vamos a ir. ¡A la bestia, huevo! ¿Qué es esto? Es como que me demora un ratito para recuperarme del P12 gigante. Pero bueno, me he comido unos tacos con frijoles bastante fuertes, diría yo. En fin, no veo nada por aquí. Ok, acá vamos a encontrar algo bien chévere, bien recontra chévere. Vamos a ver. Va a estar jodido, huevo. Bueno, vamos a subir así nomás y ya está. Porlas. Encima me ponen eso. Es que no entiendo. Yo he visto One Punch Man y no he visto esa parte, huevón. Pero bueno, en fin. Me llevaré para... Bueno, encontré dos nomás por aquí. Vamos a activarnos esto. Por acá no hay nada ya, creo yo. Pues bueno, en fin. Voy a matar unos 20 blazers. Blazer SS. A ver si es que me dan cositas. Esto ya lo vi. Había hierro y cositas así. Mira, acá está. Por ahí deben estar. Mira, por acá hay más. Bueno, vamos a comprar un poquito. No puedo utilizar mucho los golpes consecutivos porque obviamente me quedo sin estamina o bueno, sin la barra de muslitos y eso no me gusta. A ver. Pues no me da nada. No sé si es que porque los estoy matando directo. A ver, vamos a meterlo con el pico. No sé si tiene que ver, pero bueno, no me dan nada literalmente. Por acá hay algo, ¿no? Bueno, ay Dios. Perdón. Me tiré un pedito. A ver, vamos a ver por acá. Ok, acá voy a farmear muchísimo, veo. Acá voy a farmear demasiado. Miren todo esto, veo. Doble spawner, semamut. Debería romper esto de acá arriba. A ver si es que se spawnean más. Digo yo. Y cositas. Bueno, voy acá a estar un ratito solamente. Y nada. Eso. Es lo que toca. A ver, yo digo que con 19 estoy bien, ¿no? Pero a ver, que son dobles spawners. Así que pues... Y estoy después del último corte dos minutos exageradísimo. Así que creo que... Dios mío. Así que creo que estoy perfecto así. Vamos a ver. 19. Esperamos una ronda más, creo yo. Y después nos vamos haciendo el portal de nuevo. Ahí estamos. 20. Bueno, vamos a matar estos ya que estamos. Ahí estamos. Y nos vamos por acá. Ahí estamos. Ponemos pues estas cosas. A ver. Vamos a hacer esto aquí. Menos mal tengo esto. A ver. Ahí estamos. Tres aquí. Tres aquí. Tres acá. Creo que ya está, ¿no? Creo que ese es el espacio correcto. No me acuerdo nunca. A ver. Vamos a ver si es que funciona. Ahí estamos. Nos fuimos entonces, chicos. A la siguiente parada que sería matar estos perros de Endermans. No sé cuánto va a durar el video. Espero que dure lo suficiente y que sea de su agrado. A veces pues van a haber más cortes de lo normal. Van a haber cositas varias. Pero es por el bien del video. ¿Está bien? Del video. ¿En qué capa estamos? 38. ¿Está cayendo esto? Pues yo diría, muchachos, de irnos para afuera. Así que voy a ir para lo más arriba que pueda. ¡Ojo! ¡What the fuck! Estamos por aquí. Con champivacas. Increíble. A ver. Yo diría. De vaciar todo. Diría yo esto, ¿ah? A ver. Vamos a ver. Lo que puedo hacer es. Esto de acá. 24. 25. Yo diría vaciar todo. Ahí estamos. Así no perdemos nada de tiempo. 9. Espérate. Voy a llenarlo. Y aquí estamos. Voy a llenarme de comida. Ahí estamos. ¿Y qué más voto? Esto de acá lo voto también. A ver. 7. Ahí estamos. Bueno, ya estamos. Voy a votar uno de estos porque necesito este man. Ahí estamos. Vamos matando estas cosas. Mira, por acá hay un montón de perros. Nada de eso. Voy a estar un buen rato matando al menos 6 Endermans. Quiero 6, 7. A ver, son 3, 6, 9, 12. Por si acaso. Porque yo tengo muy mala suerte. Así que voy a matando... Bueno, 15 diría yo, ¿no? Para exagerar. No sé, la verdad. Ya veré cuántos. Ya veré cuántos. Espero que todos los Endermans que mate al menos me den cositas. Bueno, me he encontrado una aldea donde me han dado una perla a Enderman. ¿Y esto qué es? ¿Una pizza? What the fuck? ¿Ok? Ah, mira tú. Ah, mira tú. Lentitud. ¿Me dio lentitud? No. No, 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 no. Es raro. Esperaba contar con sus cultivos, señores. Por acá hay cultivos. Yo diría para matar el tiempo. Hacer de una vez... A ver. Creo que he agarrado demasiadas varas. Pero por si acaso. Voy haciendo esto para ver más o menos dónde está, ¿sabes? Porque si no... A ver. Voy haciendo esto, como digo, para saber. Además que creo que si es que se me rompe, ya tendría mucha mala suerte. Pero creo que no va a ser así. Creo que tengo comida suficiente para dejar esto. Sí, diría que sí. Ahora sí. Vamos a ir entonces a por más de estos. Y ya estaría prácticamente. Prácticamente ya estaría yéndonos a la zona del End. Por fin, concha sumaria. No, me faltó un huevo, pesta mare. Tengo cuatro, seis. Vamos a hacer esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Ahí estamos. Tengo seis. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Me falta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco más. Lo que voy a hacer es... De aquí voy a partir para arriba. Porque si no es un infierno, muchachos. Estoy como una hora ya grabando. Y ustedes pues lo estarán viendo esto en veinte minutos, aprox. Por acá ya fui. Voy a tapar esto. Porque si no me voy a confundir cuando suba. Ahí estamos. Ahí está. Y esto por acá supongamos. Ahí está. En fin, sigamos. En fin. Me toca ir a por muchos Endermans el día de hoy. A ver. Me falta uno más. Ok. Cinco. No sé si eran seis. Así que por favor. Este que me dé. No. No sé si eran seis. No me acuerdo. Ah. ¿Qué hago? Mira que hay uno más. Ah. Mira que esta. Este es. Voy a matar a este a ver. Ya que estamos. Fuck. May. ¿Por qué se desaparece? ¿Dónde está? Este me está dando juego, weón. What the fuck? ¿Por qué desaparece, weón? Ahí está. Veremos si es que me ha dado algo o no. Acá está. Ok. Entonces tengo siete. Vamos a ir a por el coso este. Que sinceramente no me acuerdo dónde estaba. Ahí está. Me fui solamente a la X. Me fui solamente a la X. Porque ya sabía que había hecho esta torre. Y se veía de lejos. Así que nada. Ahora sí chicos. Nos vamos para abajo. Nos vamos abajo. Pero con la super velocidad. ¿Estamos? Ay. Espérate. What? Bueno. Vamos corriendo así nomás. No se va a poder. A ver. Ah. Pues sí. Sí se puede. Ahí está. Genial. Entonces. Aquí mismo muchachos. ¿Listo? Aquí mismo empezamos entonces a poner esto aquí. Vamos a agarrar todo una vez. Esto por aquí. Y ahora sí nos vamos a poner lo que falta. Y crashea. Ah ya. Pensé que ya había crasheado, weón. Y ya está. Vamos a hacernos nuestro puentito. Si me caigo igualmente tengo la oportunidad de utilizar el pedo. Ahí estamos. Ok. Yo sé que con un golpe lo mato. Pero quiero utilizar el mejor golpe. Que sería la Siri. No. Espérate. ¿Cuál era? La V. La V. Era la V. Así que vamos a utilizar la V sí o sí. Pero tenemos que derrotar primero estas cosas creo yo. A ver. Es que me va a costar muchísimo. Vamos a subir normal mejor. ¿Verdad? Vamos a subir normal y ya está. No creo que utilizar más esto. A ver. Hubiera ido por bloques de... Bueno. Estas cosas de nieve. Pero la idea es utilizar solamente bloques normales de Minecraft. Y aparte. Pues esto. Lo del dragón. Ahorita lo vamos a ver. A ver. Ahí estamos. Tengo que hacer uno por uno. En fin. Vamos a hacerlo súper rápido. Como digo. Hubiera... Arco y flechas. No hubiera sido normal. Así que eso. A ver. Ahí estamos. Uno menos. Uno, dos. Bueno. Es que son... ¿Desde cuándo son muchos? Es más. Voy a utilizar esto de acá. Voy a utilizar estas cosas. Con bloques diría yo. Ahora que lo pienso... Esto es para que el dragón se recupere. Pero si es que yo utilizo mi puño este... No es necesario eso. ¿No? Digo yo nomás. A ver. Vamos a ver. No sé si lo puedo golpear al man. ¿Dónde está? Por acá ¿no? Voy a utilizar la V. No. What the fuck? Ahí estamos. Ya está. Madre mía. Una locura huevón. Una locura. No. Me caí, ¿no? Ahí está, chicos. Ahí ya está. Madre mía. Es que creo que al momento de que termina de explotar... Lo que hace es directamente pues darte el coso, ¿sabes? O sea, la explosión hace que ya el... El drone está a medio golpe. Ha sobrevivido a mi golpe porque creo que tiene 500 de vida. 250. Pero en fin. Ahí estamos. Y muchachos. Hemos completado el reto. Me hubiera gustado matarlo de una forma más épica. Pero bueno. Es lo que hay. Y nada, chicos. Espero que les hagas un montón. Ya saben. Tengo un montón más en creativo para que vean. Game Mode. Creative. Hay muchísimos, muchísimos trajes de muchísimos tipos. Miren todo esto. Todo esto de acá es impresionantemente mucho. ¿De acuerdo? Y este... Y yo utilicé pues el de Saitama. Directamente. Pero de Secret Heroes hay un montón. El Moonlight también. O sea, es demasiado misterio. Por ejemplo. Prometheus. Shazam. Lavitars. Hay un montón. Hay un montón directamente. ¿No? Está el Bombastic Bang. No sé qué. De Spider-Man. Es que es una locura. Es una verdadera locura lo que hay. O sea, solamente esto de acá. Vision. Y el... El Vision este de Sward. Prácticamente. O sea, son un montón. Son un montón. Y ustedes me pueden decir directamente. Cuál es el que les gusta. Para poder hacer el tema del video. Así que no, muchachos. Vamos a dejarlo hasta acá. Espero ser un montón. Gusto a todos. Y hasta la próxima. Bye. Por cierto. Si entré al final. Faltó entrar. Pero bueno. Ahora sí, chicos. Hablamos.